Shalom, Yeladim, Yeladot, Hak Sameach, Hak Sukot Sameach. Reciban un fuerte abrazo, muchos besitos, un gran saludo para todos ustedes, amiguitos y amiguitas. Reciban sinceramente este gran saludo que les envío desde la Gran Zucca, de la Keilah, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Vamos a disfrutar esta gran fiesta de Yahweh, nos vamos a gozar y vamos a estudiar mucho Torah, vamos a meditar en las grandezas de Yahweh, vamos a comer, vamos a beber jugo de uva y les deseo lo mejor, mejor, muchos besitos y abracitos, como dice la Mogaleti, Yahweh les bendiga, Hak Sameach, Shalom, Yeladim, Yeladot, mis amiguitos y mis amiguitas.